Que continúa, ¿no? Porque justamente en el día de ayer hizo un año que se hizo el reflote con bombos y platillos y bueno, después se abandonó el sostenimiento que tenía que haberse le dado y bueno, recayó en esto. La idea es que esto no vuelva a pasar porque según las palabras de técnicos especialistas como Litoral Buseo, no soportarían otro reflote más. ¿Cuáles serían las medidas precautorias que tomen para que esto no vuelva a suceder? Y las medidas precautorias serían haberle dado el sostenimiento en el mantenimiento de los achiques pertinentes, pero los achiques se habían proyectado más o menos para unos seis meses para luego crear un varadero para someterlos a una reparación definitiva. Desconozco las razones por las que el varadero no se construyó. Nosotros desde la fundación que hoy presido, que es la primera entidad, digamos, en defensa de todo bien ferroviario y patrimonio ferroviario en la provincia, somos una sede del Museo Nacional Ferroviario en Misiones, hemos presentado un plan de salvamento, que bueno, primeramente verbal, y estamos a la espera de una próxima reunión para presentarlo en forma escrita, para darle una reparación, o sea, una solución definitiva a esto para que ya no vuelva a suceder. Pero tenemos un pequeño problema, si hoy por hoy se cerrara eso, nos falta algo muy importante, que es que la EBI nos entregue formalmente el predio de la estación de Miguel Lanús para así poder efectuar este traslado que le daría al fin con el acompañamiento desde los ministerios correspondientes, una solución definitiva a esto de los ferris para que no escoren y no se hundan nunca más. La idea del ferroclub es trasladarlos a la estación de Miguel Lanús y bueno, la puesta en valor, la reparación, y luego sí, ponerlos para que la gente los pueda disfrutar y ver como lo que fueron, ¿no? Dos colosos que hoy tienen 104 años y que no tienen ningún gemelo en el mundo. Están acá. Parece que fue ayer el que terminó el Mundial en Brasil, en 2014. Ya han pasado casi que cuatro años y tenemos que pensar en Rusia y esto lo está haciendo el técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, que estuvo de gira por Europa visitando a distintos jugadores, charlando con ellos para ver qué pensamiento tienen con respecto a una posible convocatoria y también para analizar el presente de cada uno de ellos. Pero no se quedó solo con eso Sampaoli porque también empezó a visitar a jugadores que actúan en el medio local. Estuvo en el entrenamiento de Independiente en el día de ayer y hoy estuvo en el entrenamiento de Racing, en el entrenamiento de Independiente. El técnico visitó y habló con Ariel Holland y le preguntó por el método de trabajo. No habló con ningún jugador en especial, pero se acercó a Fabricio Bustos, Juan Sánchez Miño y Maximiliano Mesa. Después, en el día de hoy, estuvo en el entrenamiento de Racing y ahí sin lugar a dudas que fue a hablar con Lautaro Martínez, que es la joya que tiene el fútbol argentino en estos momentos y que suena muy fuerte de mantener el nivel que tiene actualmente para pelear por lo menos un lugar en la lista de 23 jugadores que van a estar en Rusia. Mañana Sampaoli va a ir a ver el entrenamiento de Boca y ahí charlará con Pablo Pérez y Cristian Pavón y se va a enterar también de las novedades, de cómo siguen las lesiones de Darío Benedetti y Fernando Gago, para analizar con precisión si pueden tener perspectiva de competir por ir al Mundial. La intención del DT es convocar a algunos de los futbolistas del medio local para los próximos amistosos de la Albi Celeste, que serán el 22 de marzo ante Italia y el 27 frente a España. Ya hay olor, ya se siente el olorcito al Mundial de Rusia 2018. Jonathan es de Brasil, él tiene 23 años, nació sin brazos y con una pierna más corta. Él es un reconocido músico que se ha dedicado a recorrer diferentes lugares dando mensajes de superación. Sin duda alguna, un ejemplo de vida. Un ejemplo de superación, un genio, un grande. Así lo describe la gente. Él es Jonathan, tiene 23 años, nació el 18 de julio de 1994 en la ciudad de Barra Mansa, Brasil. Vive con su familia compuesta por sus padres, Simone y Ezequias, y su hermano Eric. Los mis padres no sabían que yo nascería sin los dos brazos y para ellos fue un susto, pero a través de la fe en Dios, que ellos ya creyeron en Dios, ya servían a Dios, y ellos me enseñaron eso, fueron me enseñando esa fuerza a cual yo uso hoy para poder hacer mi trabajo, tocar y me presentar y principalmente motivar las personas. Entonces, la base familiar es el motivo por el que estoy aquí hoy. Jonathan nació sin brazos y con un acortamiento de fémur izquierdo. En principio, el asombro y el miedo, ya que las ecografías no dieron anuncio de esta situación. Sin embargo, no fue un límite para él. No primer momento fue un susto. y el médico me dio una ejecución porque así cuando él nació que yo fiquei sabiendo entonces él me dio una ejecución dormir y cuando acorde ya acordei con él en el bercito así de mi lado y oliendo para el rostro de él yo pensé con el señor así el señor es mi hijo, el señor me dio él así así que va a ser diante de un problema muy grande nos questionamos a veces y eso no es bueno, pero nos questionamos a nuestra fe y preguntamos, ¿dónde está Dios? pero mis padres rápidamente encontraron la respuesta que Dios no siempre hace lo que nosotros queremos Dios tiene la voluntad de Él para nosotros y de esa forma ellos vivieron mejor y fueron capaces de me enseñar la misma cosa toca la guitarra con los pies también la batería y el piano participó de varios programas televisivos y recorre lugares llevando su música y talento impartiendo superación y mucha fe profesionalmente yo vivo con dos instrumentos que serían el piano y la guitarra pero a lo largo de mi trayectoria el primer instrumento fue la batería que yo no toco más y aprendí un poco, nosotros hablamos en Brasil flauta, doce, contrabaixo también y algunos otros instrumentos trabajo como músico y palestrante yo pensé que tenía que hacer todo para él que él no iba a conseguir hacer nada sozinho y de repente ver él alegre y aprendiendo a hacer las cosas y eso fue una gran alegría no desistir, cuando encuentran un problema difícil un problema mayor que nosotros que ustedes vengan a lembrar que Dios es mayor que nuestros problemas que Él está acima de todo y es el motivo por el cual yo tengo contado la superación no es una fuerza mía o por la guitarra pero es la fuerza que viene de Dios la fe que nosotros tenemos que nos lleva a lo que nosotros podemos ver El servicio de la comunidad su nueva y moderna unidad de terapia intensiva para adultos 18 camas con piezas individuales y la posibilidad de permanencia de un acompañante por paciente contamos con 28 camas para terapia intensiva de adultos una capacidad para internar 155 pacientes recordamos nuestras habitaciones individuales la nueva sala de hemodinamia y el servicio de guardia y lo más importante nuestros profesionales desde 1960 sanatorio Borati la costumbre de hacer buena medicina y el servicio de guardia intensiva y el servicio de guardia intensiva Antes de hacer este puente, lo vía y quedamos aislados. Y desde que se construyó el puente, ya vimos la solución. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Empezamos en 50 puentes, ya estamos terminando los 100 y estamos arrancando los 200. Y hoy con este puente, que junta orillas, que junta espíritus, que junta los misioneros, estamos dando un tremendo paso hacia adelante. Ahora con este camino impecable, así que muy agradecido y que nos facilita mucho más las cosas. ¿Alguien fue el turno? Sí, a los laborantes. Y decirle a ustedes muchísimas gracias por el esfuerzo que hacen todos los días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Los quiero mucho. La Casa del Repuesto. Refrigeración. Más de 40 años al servicio de la refrigeración. Envíos al interior contra reembolso. Córdoba, 2458. Posadas. Bueno, estamos en este último bloque de noticias y lo hacemos, en este caso, cerramos la edición central con una efeméride realmente muy interesante. Así como podemos apreciar a ese perro salchicha. Hoy, primero de febrero, es el Día Nacional del Perro Salchicha, instaurado en el año 2015. Y desde entonces, se celebra en la República Argentina. Esto en honor al natalicio, bueno, de quien formara parte de nuestra infancia. María Elena Walsh, quien compuso entre tantas canciones hermosas infantiles, una especialmente para esta peculiar raza. De cuerpo alargado, hocico prominente, orejas largas, así conocidos como salchicha. Son juguetones activos, inteligentes y muy compañeros. Bueno, nos vamos a despedir con imágenes de la superluna azul sangrienta. Este episodio astronómico que nos sucedía desde hacía 150 años y que, bueno, nos regaló el firmamento, ¿no? No justamente nosotros en forma directa en esta zona del planeta pudimos ver, pero de todas maneras a través de los diferentes canales internacionales. Así que nos vamos con esta hermosa luna y así nos despedimos. Será hasta mañana. Que tengan muy buenas noches a las 20. Nos reencontramos para la edición central del noticiero. Que descansen.